Tiltox pretende despertar en los jóvenes una actitud positiva frente al futuro que les toca vivir tras la pandemia. Es la esencia de este encuentro que se celebra entre ayer y hoy bajo la organización de la Diputación Provincial de Cádiz, que ha ideado estas novedosas jornadas en las que se apuesta por el talento para dar voz al público juvenil y ofrecer herramientas que les ayuden a construir su futuro. El programa arrancó ayer con la inauguración para dar paso a la ponencia de David Sainz y Teresa Segura, de la productora de la webserie Malviviendo. A continuación, los jóvenes tomaron la palabra para exponer en dinámicas charlas de cinco minutos sus experiencias creativas. Este apartado de Stories se repite en la jornada de hoy viernes, que también dedica un sitio dedicado a las ponencias de la mano de la COASH, Laura Chica, y de los fundadores de la empresa Mr. Butterful, Diego Villalba y Alejandro Neto. Una mesa de jóvenes políticos y un concierto cerrarán el evento.